Producto de malas decisiones gubernamentales es 1995 el año y el periodo que identificamos como la crisis y la devaluación económica en nuestro país. No solamente los empresarios, sino también familias mexicanas y guanajuatenses vieron su patrimonio en peligro y en riesgo. En este año 2019 podremos enfrentar una situación semejante ante el desabasto de las gasolinas en México y en Guanajuato. El economista Jonathan Heath afirmó que si esto se prolongaba hasta marzo podría dañar severamente la economía en México. Con todo esto y a pesar de las múltiples crisis en las que hemos estado, las familias guanajuatenses y mexicanas han prosperado y ese es el mensaje que nos tiene que quedar claro. México es grande. Ante esta situación los gobiernos estatales tienen una gran responsabilidad y en el caso de Guanajuato la responsabilidad es estimular a la sociedad organizada a prosperar y a no detenerse ante esta situación tan adversa. Creo que lo podemos hacer juntos. Hagámoslo como sociedad. ¡Gracias!